Hola, bueno, sigo recorriendo la isla Colam, y estoy en otra playa. Esta playa, ya sé el nombre, se llama Same Beach, y la otra se llama Noce Beach. Se ve un poco más de gente. El agua es transparente, cristalina, es agua tibia, parece el agua del Caribe. Hay muchos restaurantes con sus sombrillas típicas. ¿Te acuerdas lo que me dijo el chofer? Que esta es la segunda playa de la isla. Así que bueno, se las voy a recorrer todas y después me voy a quedar en alguna de ellas. La que me guste más. Pero esta está muy bonita esta isla. Y una cosa, aquí cerca de Pataya hay cientos de islas, todas las islas están habitadas. Unas más, otras menos. Esta es una de las islas más grandes que hay. Bueno, ya les mostré Same Beach. Así que... Hasta la próxima.